¡Hola muchachos! Bienvenidos a Isabel. Nuevamente estamos paseándonos aquí por las calles de San Salvador nuevamente, pero hoy venimos con nosotros de aquí. Hoy venimos a meter a la iglesia de Alfredo para que se arrepienta de todos sus pecados. A la Aliema, ¿verdad? Les contamos que hoy nos mueve un propósito especial, el venir aquí a visitar una buena tradición católica y pues que también no es solamente de aquí, sino que es toda Latinoamérica y en México más que todo, ¿verdad? Así que venimos a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y pues sí, por supuesto, yo venía aquí a trabajar ahora. ¡Ey! Dejaron las vías puestas los colegas ahí. Se les va a descargar. ¡Ay, señor! ¡A quedar parado! ¡Ay, señor! Los colegas de Canal 33 dejaron las vías puestas. Ya, vamos a ver si vemos a alguien allá, le vamos a decir. ¡Vámonos entonces! Miren, usen pasarela, eso se los digo. Usen la pasarela siempre. Yo voy a decirle que nos tiramos ahí. Siempre, siempre. Allá está la pasarela, ¿eh? Justo estamos en lo conocido como la Ceiba de Guadalupe, en San Salvador. Cuando usted viene en bus de Sonzonate, allá es la parada donde está la pasarela, es la ceiba. Me quedo en la ceiba, le dice uno al conductor del bus, y se baja. Y aquí, allá está la Basílica, miren. Oiga, por allá andan hablando mal de los sacerdotes. Oiga, ya Kai es Ericka en la easy mal. Ya va a ir a las listolas, va a ir a las listolas, ¿eh, Maestro? Oiga. Oiga y Orfe. Oiga y Orfe. Oiga y Orfe. ush env Absolue. Un acercado. Un acercado. ¿Te gusta. ¿Les acercado. ¿Les acercado. Un acercado. ¿Cuántas horas ya estás adorando? ¡Esta es! ¿Qué tal se le pasa? Contarles que estábamos encontrando las horas para dejarse la lavanda En la silla central. Si no se le pasa, se le pasa, que no se le pasa y se le pasa. ¿Y cuántas horas estábamos encontrando las horas para ir a Argentina? ¡Esta es! ¡Curtro! ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, como pueden ver, esta es la vila para entrar a hacer la veneración a la Virgen de Guadalupe. Pueden ver ahí que las personas vienen con rosas, vienen con velas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre! El mismo Señor nos consellera prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, delando en oración y cantando tu alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Ay, muchas, me siento... Ay, no sé, qué bonito. Bueno, en este momento vamos a coger la rosa, como ven, es la decoración. Por eso, con los ángeles y arcángeles que te han entregado por todos los otros. ¿Todo bien? Como mi memoria... Como pueden ver, la tradición es en alusión a Juan Diego. Las familias visten a sus niños con estos trajes. Este es el sacramento de nuestra fe. Con tu muerte, el Señor. Con tu muerte, el Señor. Y de la sangre... Bueno, entonces nos encontramos aquí con... ¿Su nombre? En este momento nos encontramos aquí en El Salvador, en la capilla de la iglesia de Guadalupe, que este día es especial también, como tanto aquí. Llévala a su perfección por la calidad. En México y... Acuerdo que también de nuestras hermanas... Usted es muy bonito y yo dije que iba a venir aquí para llevar un recuerdo para allá, para... ¿De dónde viene usted? Los amigos... Digamos, los paisanos y amigos de aquí, de México, que están allá en los Estados Unidos. Yo vengo de Los Ángeles, California. ¿De dónde viene usted? De Los Ángeles. ¿De Los Ángeles? ¿Y su nombre cuál es? La Rosa Primera. Ok. Y este es muy bonito y quiero llevar un recuerdo, y tal vez este... A Marta, a Carmen, a Ernesto... Ajá. El Salvador Channel. Serias. No, entonces esto nos miran allá porque... Todo el mundo mira aquí y va a los paisajes que están... Ok. Gracias. Entonces, ¿a usted qué le está pareciendo? A través de los tiempos merezcanos. Mucha gente viene a... Por tu Hijo, Jesucristo. Compartir la vida eterna y cantar tu alabanza. En realidad, lo que hace es verdad que es una veneración, se participa en la misa... Acabamos... Vamos a preguntar a él, muchacha. Con una amén. Hola. Queremos saludarte también y que nos regalemos unas palabritas. ¿Qué te motiva a venir y participar de este evento aquí? Fíjate que es la fe y el agradecimiento para la Virgen de Cinta que ha crecido con esta tradición. Mi familia es católica y para mí, pues, es... No sé, se siente muy bonito en el corazón venir acá y ver tanta gente que tiene mucho fe y que, claro, que la Virgen de los hijos de Dios le ha cumplido muchos milagros. Esa es motiva a andar de India también. Y, claro, también para los niños, para los jóvenes. También así, vestidos de India, para conmemorar también a Juan Diego. ¿Y tu nombre cuál es? Jazz Play Death. ¿Desde dónde? Desde San Salvador. Desde San Salvador. ¿Es la primera vez que venís? No, yo siempre vengo. ¿Siempre? Solo que estos dos últimos años por pandemia no había podido venir. Ok, gracias. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Buenísimo. Y líbranos del mal. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Ellos son sus niños? Vienen con ustedes. Cuéntame un poquito qué los motiva a vestirlos así. ¿Todos los años vienen? Sí. ¿O es primer año? No, estos son nueve años. Nueve años. Ah, bastante tiempo, ¿verdad? Y luego tenemos promesa también sobre la vida, ¿verdad? Ajá. La promesa que tiene una. Sobre todo, para que todo. Sí, sí. Bueno, ahí está, miren. Cuatro niños. Cuatro niños. Representando a Juan Diego con su vestimenta. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la ciudad. Las familias muy religiosas, muy fervorosas. Y devotas a lo que es la veneración de la Virgen de Guadalupe. Una larga fila que podemos observar también aquí en el lugar. Y, pues, muchas personas, muchas personas hacen promesas. Alfredo, yo creo que para ustedes es primera vez, ¿verdad? Sí. ¿Primera vez que viene? Sí. ¿Porque usted es cristiano? Sí. ¿O más o menos? Bueno, sin importar, nosotros ya nos hicimos grandes amigos y lo traemos también aquí hoy. El vino. Sí. Sí, encantamos. Bueno, yo he estado viendo de muchas personas. Fíjate que en la madrugada venían unos que hasta vendados venían. Sí, ¿verdad? Sí. Promesas que hacen. Igual, ellos hicieron una promesa y por eso traen a todos sus niños vestidos de Juan Diego. Son promesas que vienen a cumplir. Son promesas que vienen a cumplir. El traer incluso una velita a encenderla es algo que han... Sí. Mi abuela, fíjate, acostumbran a promesas así. Bueno, ella tenía una que era llevar a todos los nietos, a toda la familia allá a San Antonio del Monte. Y llevar a su velita. Siempre hacen eso. Pero el pequeño de ella la llevó. Sí. Y hoy, 12 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe, es algo que... Bueno, es algo que lo conmemora en Latinoamérica. No es solamente... O sea, es más incluso... Yo creo que en México está un poquito... Debe de estar un poquito más... Más fuerte la eventualidad porque... Es allá donde surgió todo esto. Y aquí pues que tenemos nosotros. Esta basílica aquí en El Salvador. Y ya ven, el fervor es bastante. La fe. Yo tengo ganas de entrar en la fila, pero... Hay que irla a hacer hasta allá, bicho. Sí, grandísimo. Y no se acaba. No. Tú bien sabes. Yo sé dónde están los filas. Y están llegando más gente y se van agregando y agregando. Ya vieron la glorieta que está allá atrás. Un saludo de